Hola, soy una zorra y yo creo que tú sabes lo que hacen las zorras, ¿verdad? ¡Échamelos! ¡Échamelos toditos, papi! ¿Qué hay banditos youtubers? Espero que estén muy bien, mis Warboys y mis Warchicks El día de hoy vamos a jugar, como ya vieron, con FaceRick Una aplicación que nos deja estar en diferentes personajes animados Que están muy divertidos Un lobo, una zorra, una hamburguesa Ahorita verán de lo que les hablo Les voy a dejar con algunos momentos random El lobo, o sea, le está cagando el arrijo cada vez que hablan, no sé por qué Pero bueno, ¡vamos a ellos, chiquitos! ¡Chichupá! Hola No sé, tal vez me conocerán ustedes Yo soy Marina Joyce Me hice muy popular porque fingí un secuestro O que me he drogado, la neta No sé qué chingados fingí, la neta Yo solo quería ser famosa Y ustedes me hicieron famosa, chiquitos Aunque creo que ahora nadie ve mis videos Bueno, no tiene tanto pegue como antes Así que me voy a inventar otro secuestro Chiquitos, no se asusten Yo estoy bien y sana Pero como están viendo a esta en el canal de Eddie y nadie lo ve a él Pues no hay pedo Pero sí, yo soy Marina Joyce, chiquitos ¡Uy! Les voy a dar un besito, aunque esté virula Marina Joyce Eh, no te creo que seas tú, cabrona Estás muy fea en esta No te creas, estás guapa Yo creo que sí te daría unos buenos chicos Anca para un dragón Y si quieres podemos tener algunos hijos No sé, no sé, no sé de dónde voy a sacar la piola Pero ni modo Pues, quieres andar con un dragón Creo que puedo alcanzarme la nariz con la lengua Creo que puedo alcanzarme la nariz con la lengua Ayúdenme Soy una hamburguesa No sé a qué hora estés viendo este video Pero ve por una a tu refrigerador Prepárala Y no me importa que no tengan los ingredientes Improvisa En vez de pan puedes usar, no sé, una tostada En vez de carne puedes usar salchichas Y en vez de lechuga puedes usar Tus calzones Así que no dudes Ve a tu refrigerador e improvisa una hamburguesa Te lo ordena Lord Burger ¡Chamaco estúpido! ¿Qué estás haciendo viendo este video? Haz tu tarea O le voy a decir a tu mamá Que andas viendo estas jodederas Nadie puede ver a Eddie Warboy, por favor Es un chico muy inmaduro Y su mamá lo tiene castigado también Así que por eso no pudo salir mucho en este video Tuvimos que nosotros reemplazarlo Y eso está muy jodido Así que por favor Haz tu tarea chiquito No te olvides de eso Le digo a tu mamá Por favor Yo solo quería demostrar que soy un lobo muy guapo Y las zorritas a mí ¡Papá! Ni lo piensan Vienen hacia mí como si nada Así que si quieren algunos trucos de sex appeal Con el lobito No duden en preguntarme Ahí les va uno Miren chiquitos Van a la discoteca Compran una botella bien carota Se la dan a cualquier vieja Y derbolada Afloga wey Afloga wey Afloga wey Pero también afloga en tu bolsillo wey Te quedas como sin Sin tres mil pesos Dos mil dólares O lo que sea Pero tiene chiquita wey A huevo Hola a todos Soy el diablo Ay no sé por qué todos piensan que hablo así de grave La verdad es que no es cierto Yo hablo muy agudo Hablo con voz de pito Y siempre que intento hacer la voz grave Que todos quieren Me duele Miren Lo voy a intentar una vez más Hola a todos No puedo La verdad es que no puedo Y van a ver Si le chismean a alguien Nos voy a traer al infierno Y van a arder junto con él Van a arder junto con él Hola que tal a todos Yo soy el comandante Hunter Y vine aquí por una sola razón Y es para advertirles algo Mis Warboys y mis Warchicks Eddie está secuestrado Él también está secuestrado Como esta vieja Así que si quieren mandarle ayuda Pueden mandar unos suscriptores Aquí al canal Ya saben De los que quieren Marina Joyce O pues también Pueden enviar drogas O putas Barcos Lo que sea es bienvenido Aquí a la casa Porque lo tenemos secuestrado Nosotros queremos salir Con todos esos lujos Y él solo quiere salir Con amigos Y creo que ustedes Son sus amigos ¿No? Así que envíen A todos sus compañeros A que compartan este video Cabrones Cabrones Se los ordeno por favor Que este güey La neta Come pero de la chingada Güey Y está difícil alimentarlo Cuesta caro Quiere pura pizza Y no tenemos dinero Para ir a Domino's Todos los días Así que por favor Compartan el video Y si les gustó Ya saben Suscríbanse Y pues no sé Cuando van a ver A Eddie de nuevo Porque lo tenemos Que soltar Y lo soltamos Con suscriptores Así que ni modo Nos vemos Hasta la próxima Chiquito Chao Chiquito Chiquito Gracias por ver el video.